En las redes sociales ahorita todo mundo está contra el gobierno, el gobierno actual. Están locos, están locos porque de por sí el gobierno no ayudó, todo no ayuda. Pero digamos, ahorita nosotros estamos combatiendo algo más. Mire, esto, lo de las redes sociales, perjudica mucho hacia que todos nos podamos unir para pedir un bien común. En su mayoría la gente dice, todo está mal, todo está mal, ¿todo lo hacen mal? La verdad, todo no está mal. La cosa es que la gente no entiende que uno y otro como quiera nos ayuden en algo. Pero pues, yo no sé leer, yo no sé escribir, pero a mí el gobierno me ha dado muchas cosas. Y hasta este momento el gobierno estatal y el gobierno municipal sí han procurado esta área. Sí. Yo viví en la Colonia Hidalgo, en la Colonia Hidalgo apenas cuando se empezó a componer la Pochota, empezaron a una Colonia Hidalgo. Así que no sé por qué se quejan. Porque de por sí, yo ya tengo como casi 30 años viviendo aquí. En su mayoría, en su mayoría, le vuelvo a repetir a lo que yo como ciudadano y a mí me preocupa, porque uno de mis modos vivendi es el taxi. Esto a mí me beneficia, porque a todo mundo nos beneficia. Pero es más lo que hoy se escribe, refiriéndonos ya en la política, que lo que los morenos a nada les gusta. Todos están en contra. Pero no han permitido que Fernando Yunes demuestres de que él con su equipo está trabajando. Y de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo él es el que no ha dado beneficio. Desde que él empezó no ha dado mucho beneficio. La verdad. Entonces, ¿podemos decir que el trabajo de Fernando Yunes es bueno? También es bueno. Es bueno. La gente se queja, no sé por qué. Pero todo este beneficio nos beneficia a todos. A los taxistas, a los urbanos, a todos. La verdad. Perfecto. Perfecto. Ah, jefa, muchísimas gracias. Gracias, gracias por...